¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Irina. Hoy vamos a preparar Chassu Suli, es un plato típico de la cocina georgiana que consiste en carne de ternera, cebolla y tomates. Es muy picante pero muy sabroso. Vamos a ver cómo se hace. Para preparar el plato de hoy vamos a necesitar 500 gramos de carne de ternera o carne de vaca, un pimentón, puede ser de color amarillo o de color verde, tres tomates, son 300 gramos, dos cebollas medianas, dos dientes de ajo, al gusto perejil e hinojo fresco, en mi caso son congelados. En la cocina georgiana normalmente se usa cilantro, así que podéis usar cualquier hierba que más os guste. También necesitaremos sal, pimienta negra, tengo una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de jmeli stuneli, eso se traduce como hierbas secas. Y ahora os voy a mostrar una lista de los condimentos que contiene. Necesitaremos también 20 mililitros de aceite de girasol y una cucharadita de cilantro seco. Además, amigos, este plato debe quedar muy picante, así que es importante agregarle cualquier salsa de tomate con chile. Yo aquí tengo una salsa muy picante, se puede añadirle una cucharadita, en este caso el plato va a quedar ligeramente picante, o se puede agregarle como máximo 4 cucharadas. Así que eso es al gusto. Y amigos, con estos ingredientes preparados vamos a empezar. Vamos a cortar la carne en cubitos pequeños. Ahora vamos a cortar las cebollas en semi-aritos. Agreguemos la cebolla a la carne. Ahora en un recipiente grande, vamos a mezclar la carne con la cebolla. Y también le vamos a agregar un poco de sal y nuestra salsa picante. Mezclemos todo con las manos y dejaremos la carne marinándose en la nevera durante 30 minutos. Mientras tanto vamos a cortar en cubitos pequeños el pimentón, pero primero le vamos a sacar la parte central junto con las semillas. Luego vamos a picar menudito el ajo. Ahora con ayuda de una licuadora o una batidora eléctrica tipo turmix, vamos a triturar los tomates, pero antes les vamos a retirar la parte central con un cuchillo así. Y los vamos a cortar en pedacitos medianos. Y vamos a batir todo hasta obtener una mezcla homogénea. Nuestra mezcla está lista. Está muy líquida. Ha pasado media hora y ahora vamos a calentar el aceite de girasol en una sartén con el fondo grueso. Eso es importante. Cuando el aceite esté bien caliente empezaremos a freír la carne junto con la cebolla. Vamos a mezclar todo usando una espátula durante unos minutos. Ahora se va a formar un líquido y hay que esperar que este líquido se evapore un poco. Han pasado tres minutos. Ahora vamos a agregar en la sartén el ajo picado. Y los condimentos. Una cucharadita de cilantro seco, una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de jmele y zuneli o hierbas secas. Mezclemos todo. Y vamos a estofar todo a fuego mínimo durante 15 minutos. Pasado este tiempo vamos a agregar los tomates. Esperaremos que el líquido empiece a hervir. Para esto hay que aumentar el fuego. Y cuando todo empiece a hervir de nuevo vamos a tapar la sartén. Bajaremos el fuego y estofaremos todo durante 30 minutos. Ha pasado media hora. Ahora vamos a agregar en la sartén el pimentón. Mezclemos todo. Y ahora hay que probar nuestra carne de sal y agregarle más por si le hace falta. Igual por si le hace falta el sabor picante hay que agregarle un poco de chile seco. Así que ahora voy a probar todo. Para mi gusto la carne ya tiene mucho chile así que no le voy a agregar más y la sal tampoco. Ahora voy a estofar todo durante 5 minutos más para que el pimentón se ablande. Cuando el pimentón esté blandito vamos a apagar el fuego. agreguemos las hierbas frescas o congeladas. Mezclemos todo. Y ya podemos servir nuestro plato. Se puede envolver esta comida en una tortilla o se puede servir los chasusuli con arroz o con papas o con cualquier otra guarnición. Amigos si os ha gustado la receta de hoy por favor dad a me gusta compartir y suscribiros a mi canal. Si activáis la campanita que está debajo de este vídeo vais a recibir un aviso siempre cuando yo publique un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy que tengáis un buen día nos vemos pronto. ¡Gracias!